... Pues en CST de NTN24 queremos profundizar, entrar en contexto y entender mejor de qué se trata y sobre todo de qué se trata el reto científico cuando hablamos de malaria. Y para ello tenemos con nosotros a la profesora Ana Rodríguez de la New York University. Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ti. Ana, como decía, lo que de algún modo nos queremos aprovechar de tu presencia aquí para entender mejor la parte del reto científico. Lo primero que te quiero preguntar es, cuando se habla de malaria, exactamente de qué hablamos. Bueno, hablamos de una enfermedad infecciosa que afecta al menos a 500 millones de personas al año, que por cierto en español se llama tradicionalmente paludismo, pero vamos a decir ahora la palabra malaria ya se ha impuesto sobre la antigua de paludismo y que causa aproximadamente un millón de muertes al año, sobre todo en niños menores de 5 años y en África, aunque desde luego es muy importante en Sudamérica y en Asia. Es un parásito que se llama plasmodium y que lo transmiten los mosquitos sanófeles. Entonces la picadura de un mosquito mete este parásito dentro del organismo, el parásito empieza a crecer dentro de la persona y normalmente produce fiebres muy altas y una cierta sintomatología y solo en algunos pocos casos llega a producir la muerte. Pero como hay tantas personas que se enferman, pues las muertes llegan a ser cerca del millón al año, que es una cosa tremenda. Una pregunta para entender mejor, ¿de dónde viene y cuándo surge? Porque por ejemplo otras veces tratamos otros temas de salud pública, como puede ser el VIH-Sida, que son recientes en un sentido evolutivo. El paludismo lleva con nosotros tiempo, ¿verdad? Se pierde en la noche de los tiempos, vamos a decir que está con los hombres, probablemente desde que somos hombres. Los primates también tienen malaria y se supone que ha estado siempre con nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer con un enemigo tan viejo y que sigue ahí y que sigue causando estos daños? Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las estrategias que se están llevando a cabo y que parecen tener mejor futuro a corto y medio plazo? Se pueden hacer muchas cosas. Yo creo que hay que recordar que en Estados Unidos y en Europa había malaria a principios del siglo XX y se eliminó atacando fundamentalmente al mosquito, desecando pantanos para que los mosquitos no se pudieran reproducir. Y esto funcionó. Esto no funciona en todas las zonas, hay zonas donde es más complicado. Pero bueno, atacando al mosquito, bien sea con insecticidas o desecando, es una estrategia fundamental. Las mosquiteras impregnadas en insecticida están dando muy buen resultado. Todo es una contribución. Entonces ahí está la parte del mosquito, muy importante. Luego están los tratamientos. Cuando alguien se enferma, si hay un buen sistema de salud, tratarlo con medicinas específicas que funcionen para que esa persona le deje transmitir la enfermedad. El problema, uno de los problemas que hay es que muchas personas, sobre todo los adultos, llevan el parásito en la sangre, en un nivel bajo, lo controlan y no están enfermos. Entonces no van a buscar tratamiento porque ellos están perfectamente. Entonces en las campañas cuando se intenta erradicar, se intenta buscar y hacer pruebas a todas las personas de un poblado y ver los que tienen el parásito y tratarlos, aunque ellos nunca van a ir personalmente a buscar el tratamiento. Entonces desde este punto de vista hay muchas estrategias. Estas son las cosas que hay ahora, vamos a decir, y funcionan. Luego las cosas que queremos que funcionen, pero no funcionan, es la vacuna. La vacuna sería, y ha sido siempre el sueño de, vale, ya, descubrimos una vacuna, se vacunan los niños y se acaba el problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema si es que hay un problema concreto? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? Pues vamos a ver, no sé si se ha intentado muchas veces y nunca funciona. No funcionan un poquito y ayudan un poquito y protegen. El parásito está muy bien adaptado, entonces a lo mejor uno consigue bloquear algo específico y el parásito enseguida cambia un poquito y sigue adelante. Entonces vacunas que a lo mejor funcionan relativamente bien en un grupo pequeño que se prueba, cuando se prueba en una población realmente hay muchas variedades de parásito y no consigue realmente proteger a un nivel de una población grande. Quería preguntar, de hecho, no solo es el parásito el que ha mutado, nosotros también hemos mutado para adaptarnos o convivir con el parásito, ¿verdad? Hay casos como la anemia falciforme, ¿puedes contarme un poco cómo funciona esto? Es que son tantos miles de años de estar juntos, el plasmodio y la especie humana, entonces tanto el parásito ha ido mutando y desarrollando formas para persistir mejor, infectar mejor, y los humanos hemos desarrollado también mutaciones para resistir sobre todo la mortalidad por el parásito. Entonces esto da idea de cuántas personas han muerto a causa de malaria en la historia, porque la evolución, como sabes, funciona porque hay una mutación y entonces este tiene más probabilidades de sobrevivir y los que no la tienen allá se quedan o mueren o no se reproducen bien. Entonces la anemia es un caso de libro en el que este es un defecto en las células rojas de la sangre que da una desventaja, vamos a decir, uno no está perfectamente pero puede vivir, pero sin embargo da una gran ventaja porque estas personas son muy pocos susceptibles a morir por una infección de malaria. Entonces esto en determinadas zonas donde la malaria es muy endémica da una ventaja evolutiva y estas personas pues viven más gracias a tener este problema en la sangre y con lo cual esto se perpetúa en la especie y se reproducir. Hay muchas mutaciones en la zona mediterránea, la beta-talasemia, se han encontrado distintas en distintas. Yo recuerdo algún viaje que me han recetado profilaxis contra un potencial contagio de malaria y aún así no era 100% efectivo, parece muy complicado exactamente cómo, qué es lo que hace el parásito dentro de mi cuerpo y qué es lo que hace que haya esos episodios de enfermedad o latencia. Sí, lo que ocurre es que el mosquito te pica y él deja debajo en la piel una forma del parásito que va en la saliva del mosquito, la inyecta debajo de la piel, que va al hígado, de esta forma no va a la sangre. Entonces estos pequeños esporozoitos van al hígado de la persona y allí infectan las células del hígado y se van reproduciendo durante dos semanas. Este tiempo no causa ningún problema clínico, nadie sabe que está infectado, todo va perfecto. Al cabo de entre una y dos semanas, entonces después de replicarse en el hígado produce una nueva ola de parásitos que ya son diferentes, que son los que saben infectar las células rojas de la sangre. Entonces cuando ocurre esto llega ya en números muy altos porque ha estado, vamos a decir, reproduciéndose y preparándose en el hígado. Entonces llega la sangre en números altos, infecta ya las células rojas de la sangre y empieza una reproducción muy rápida y a nuestro sistema inmune le cuesta llegar a la altura de que de repente todos estos aparecen en la sangre y empiezan a replicar muy rápido. En cuestión de medicinas hay muchas drogas que sí funcionan, que matan el parásito en la sangre y que para los viajeros se toman como prevención, pero no hay que olvidar que algunas formas de plasmodium como VIVAX, que es muy prevalente en América Latina, dejan algunas células del hígado allí como paradas, no llegan a la sangre. Entonces esto se puede quedar ahí durante meses hasta un año y luego una vez que uno ha vuelto del viaje y ya dejó de tomar la medicina pueden salir a la sangre y empezar una infección meses después de haber estado. Entonces existe también una medicina especial para tratar las células del hígado y para asegurarse de que uno, vamos a decir, ha limpiado bien el hígado y no te quedan estos pequeños reservorios del parásito. Bueno, ligando con las avenidas que se están caminando ahora en cuanto a desarrollo de terapias y entiendo que entender mejor el propio parásito, a medio y largo plazo, ¿qué nos puede esperar? Porque una cosa que me viene a la mente es que, bueno, esto está ligado a un vector que es un mosquito, un mosquito que tiene mucho que ver con humedad y calor y en algún lugar he leído que potencialmente, ya sé que todo es una especulación en este caso, pero que si realmente calentamiento global prosigue, hay zonas limítrofes, pues por ejemplo ahora en Europa donde hubo, ya no hay, pero el clima parece que va a favorecer otra vez que haya estos vectores. ¿Podemos estar, pues eso, a 20 años de una expansión otra vez de este parásito? O sea, desde el punto de vista de la ecología sí, o sea, está claro que los mosquitos necesitan, cuanto más calor y más humedad mejor viven, más tiempo viven y más transmiten malaria, entonces el calentamiento global va a hacer que suba hacia el norte y de hecho el sur de Estados Unidos y el sur de Europa han tenido malaria históricamente, o sea que el mosquito está ahí y simplemente, por ejemplo Grecia ha tenido casos de malaria, pero ahí se junta con, eso sería si no hiciéramos nada, si hay un buen sistema de salud pública que identifica los casos que se empiezan a producir, los trata, mira la población alrededor por si alguien más se ha infectado y se va controlando, se puede controlar fácilmente para que no se extienda. Si el sistema de salud se rompe, como parece que ha pasado en Grecia, que ha tenido muchos problemas, ha empezado a haber casos de malaria, se ha empezado a transmitir y bueno, lo están controlando, pero realmente llegó a ser un poco preocupante precisamente por no haber hecho un seguimiento más detallado desde el principio. De las opciones que hablábamos antes, ¿tú cuál crees que debiera ser la aproximación más acertada contra la malaria? ¿Va a ser un tema de, como decíamos, una vacuna, un fármaco, una red, una mosquitera con insecticida, o tiene realmente que, o actuamos coordinadamente de una manera masiva por cinco ángulos a la vez, o realmente esto es una lucha inacabable? Claro, yo creo que está claro que hay que organizarse y hay muchas pruebas de que la malaria está retrocediendo gracias a las últimas iniciativas Bill Gates, no solo el dinero que le ha donado, sino la publicidad y la importancia y la relevancia que ha dado a malaria y ha conseguido que muchas otras personas se organicen y se interesen y entonces esto funciona. O sea, cuando uno se lo toma en serio y pone dinero y pone un cierto seguimiento médico y hace todo, ataca al mosquito, pone las mosquiteras, trata a los enfermos y luego hay otra cosa que funciona muy bien que se llama tratamiento preventivo intermitente, el IPT, que simplemente se da a todos los niños. Por ejemplo, una dosis de una antimalaria, cuando van a ponerse la vacuna al médico o van al colegio y plaf, le dan a todos. Infectados o no, allí no se sabe, eso es fácil y solo se da una dosis. A los cuatro meses otra, así cada cuatro meses. Esto reduce un 30% la mortalidad, la hospitalización y los casos por malaria. Todavía no se sabe muy bien por qué funciona tan bien, pero funciona. Probablemente de alguna manera también debe ayudar al sistema inmune, cuando alguien tiene parásitos a un nivel muy bajo y se matan con una droga. No se sabe muy bien, pero lo que se saben son los números perfectamente. Entonces esto, las mosquiteras también tienen unos porcentajes similares y hay que atacar por todos lados. Yo creo que no podemos estar siempre esperando la vacuna, que ojalá venga, pero que en estos momentos la mejor vacuna que hay tampoco pasa del 30%. Con lo cual son muchos factores y ponerle un poquitín de dinero, un poquitín de interés y alguien que supervise y un médico, que es lo que hace falta, que no tienen muchas personas. Ana, cuéntame un poco más en detalle, antes citabas alguna de las características del plasmodio, pero exactamente qué es un plasmodio, porque no hablamos de virus ni bacterias, hablamos de un agente infeccioso particular y particularmente difícil. Claro, se trata de un parásito y es eucariota, o sea que sus células tienen núcleo igual que las nuestras y está muy lejos, seguramente, de virus y bacterias. Es algo, vamos a decir, la tercera vía, que por cierto se suele ignorar porque muchas veces se habla de virus y bacterias y nunca se habla de los parásitos que causan problemas clínicos y muerte en la especie humana cada año. Durante muchos años más que la malaria mató más que el sida, después el sida ha sido aún peor, pero la importancia clínica yo creo que es impresionante. ¿Cuál es la, por qué esta diferencia? ¿Por qué parecen ser tan, tan, sé que el VIH es muy complejo, pero por qué son particularmente difíciles de atacar estos parásitos? O sea, ¿qué significa que sean eucariotas como tú o como yo? Pues bueno, significa que los mecanismos que utilizan las proteínas, todas las cosas son más parecidas a las nuestras. Aún así, vamos a decir, el plasmodio es aún muy diferente de nosotros y de hecho la dificultad en erradicarlo no es tanto el que no haya medicinas adecuadas, porque sí que hay medicinas que funcionan, sino la capacidad que tiene de hacerse resistente a estas medicinas, esto es un gran problema. La cloroquina se usó durante muchísimos años indiscriminadamente, era barata, era efectiva y en los 60 y 70, pues aquí ya se acaba el problema. Cloroquina a todo el mundo, hasta que el parásito empezó a desarrollar resistencia a cloroquina que ya prácticamente se ha extendido por todo el mundo y la cloroquina casi no se puede usar contra un tipo de malaria, falsíparo, todavía contra otros. Entonces no es tanto como que no sea tan difícil matar el parásito, hay muchas drogas de malaria que van saliendo, va siendo cada vez más difícil encontrar cosas nuevas que no se parezcan a las anteriores y el parásito va haciéndose resistente una tras otra cada vez más rápido. Si la cloroquina tardó 30 años en tener resistencia, si esto fue en 10 años, ahora a veces en 5 años o menos ya empiezan a salir resistencias. Entonces es la carrera de los laboratorios y las farmacéuticas por encontrar la nueva y del parásito por el otro lado de hacerse resistente. Una pregunta con respecto a estas resistencias y el caso de la cloroquina, por ejemplo. Entiendo que llega un momento en el que se recomienda dejar de usarla o se deja de usar, o debiera dejarse de usar porque hay mucha resistencia y como la mayoría de resistencias tiene un coste para el parásito. Entiendo que, o en algún lugar he leído, que una cosa interesante es sacarlas de circulación, dejarlas un tiempo, dejar que el parásito ahorre en resistencias, volverlas a introducir y de alguna manera el arsenal, tal vez no generamos tantas nuevas drogas, pero una gestión adecuada de las que hay puede ser interesante. Sí, esto puede revivir con cloroquina. Se ha visto que en algunas zonas de África que ya llevan muchos años sin usarse, los parásitos vuelven poco a poco a ser sensibles. Lo que no se sabe muy bien es, bueno, una vez que vuelvas a poner la cloroquina ahí, lo rápido que va a volver la resistencia. Pero en cualquier caso, sí, es como el barbecho y rotar las cosechas, vamos a rotar. De todas formas, es cierto que hay algunas farmacéuticas que se han interesado mucho en desarrollar drogas de malaria, no por, vamos a decir, por la imagen más que dan que por los beneficios que van a sacar. Y sobre todo, bueno, Novartis y GSK están haciendo muchos esfuerzos y están sacando, probablemente saquen en los próximos años medicinas muy buenas. No sé si tan buenas que ellos piensan, este ya, aquí el parásito no va a haber resistencia, con esto acabamos. Ahí la historia nos dice, no, o sea, están optimistas. Pero realmente, si una farmacéutica se pone con ganas, puede encontrar, como se han puesto estas dos medicinas muy buenas, que, bueno, pues nos dan otros tantos años hasta que el parásito saque la nueva resistencia. Nos van prolongando el tener algo con el que tratar. Centrándome en tu laboratorio y las líneas de investigación que lleváis a cabo allá, ¿qué vías camináis? ¿Qué es lo que estáis explorando en tu laboratorio? Nosotros estamos interesados en la patología, vamos a decir, en cómo el parásito mata a las personas que desafortunadamente le ocurre esto. Entonces hay dos patologías fundamentales en malaria, que es la malaria cerebral, donde las células rojas infectadas se quedan atascadas, vamos a decir, pegadas en las venas capilares del cerebro y empiezan a no dejar pasar el flujo sanguíneo en el cerebro. Esto acaba produciendo coma y primero son síntomas neurológicos y puede matar muy rápidamente en cuestión de horas, rompe la barrera y simplemente hay hemorragias en el cerebro y puede ser una muerte muy rápida. Entonces estamos interesados en entender realmente cómo es que el parásito rompe esta barrera hematoencefálica y ver cuál es el mecanismo, a ver si lo podemos inhibir. Estamos viendo una estrategia para intentar que las células que forman los capilares, las células endoteliales, sean más resistentes al parásito. Entonces esto se puede estudiar en un laboratorio poniendo células endoteliales, poniendo parásito encima y viendo qué le podemos dar a las células endoteliales para que resistan este daño que le hace el parásito. Y alguna de las cosas que encontramos, pues da la casualidad que son medicinas que ya se utilizan, por ejemplo, algo que se utiliza contra la hipertensión, tiene este efecto. Hace más resistentes a las células endoteliales contra el plasmodio. Entonces pues estamos estudiando si se podría usar esto, porque cuando los niños o los adultos que entran en malaria cerebral no existe nada específico para tratarles más que algo que mate el parásito. Entonces los médicos dan una dosis muy alta e intentan matar el parásito antes de que se te rompa el cerebro, vamos a decir. Entonces ahí el 30% se muere de las personas con malaria cerebral. Da igual que esté en el mejor hospital del mundo, ahí no se puede hacer nada más que dar un antiparasitario. Entonces tener algo más que pudiese hacer a la persona resistir, aunque fuese horas o días, hasta que el antimalaria mata al parásito, esto realmente, por ejemplo, salvaría las vidas de la gente que muere de malaria cerebral. Este es uno de nuestros líneas fundamentales. La otra es la anemia, que la malaria causa anemia y parece obvio, dices, bueno, claro, se infecta las células rojas de la sangre, pero realmente no lo causa por esto, porque el parásito está en una concentración muy baja. Es raro tener más del 1% de los eritrocitos infectados y nosotros el 1%, vamos, uno puede donar sangre y no pasa nada por perder esa pequeña fracción de eritrocitos. Pero, sin embargo, hay un fenómeno muy curioso en que las otras células rojas que no están infectadas, las normales, se mueren y desaparecen de la sangre masivamente, hasta la mitad o el 30%. Entonces esto es muy interesante científicamente y es muy importante clínicamente, porque otro tanto del 20-30% de los casos de malaria que mueren es debido a la anemia, a esta pérdida de células rojas. Entonces, bueno, estamos estudiando cómo es que se mueren estas células, aquí se sabe muy poco, estamos encontrando mecanismos y con la esperanza de algún día poderlos inhibir, es decir, tás, si cortamos aquí no hay anemia. ¿Hay algo que apunte por algún camino? Porque parece tremendo que… Porque qué pasa. Se sabe que se vuelven viejos, ¿no? Igual que cuando una célula roja se hace vieja en la sangre y entonces hay mecanismos para limpiarla, ¿no? Es un proceso normal. Durante la infección de malaria se ve que las células rojas no infectadas cambian la superficie de una manera que parecen viejas y entonces se limpian, ¿no? Entonces, vamos un paso más atrás y por qué parecen viejas. Entonces, bueno, hay gente que piensa que es el estrés oxidativo. Nosotros pensamos que quizá las células rojas infectadas están enviando algo a las no infectadas que les hace este cambio. Parece que hay unos anticuerpos específicos que el parásito estimula, que reconocen específicamente estos cambios en la membrana y ayudan a limpiarla y le hacen que la limpieza sea más rápida y que al organismo no le dé tiempo a reponerse. Pero de este tema realmente se sabe muy poco y es... vaya, este tema es sorprendente porque la infección en malaria lleva muchísimos años. Sí, sí, sí. Pero en anemia hay menos hecho, vamos a decir, se sabe muy poco. Con lo cual es más interesante para un científico y es un campo... vamos... Qué interesante, o sea, podría llegar a... y perdóname si ahora meto la pata infinitamente, pero podría llegar a ser algún tipo de reacción del propio sistema inmune a... es decir, detectar los eritrocitos que sí están infectados y tener algún tipo de sobre reacción contra los propios eritrocitos y barrer... Sí, y es posible, o sea, es una marca, la fosfatil serina, que sale en los eritrocitos viejos, que sale en los eritrocitos infectados también. El de haber detectado estos anticuerpos es posible, que sea lo que tú dices, aparecen en otras enfermedades infecciosas, entonces es posible que es un mecanismo normal del sistema inmune y como lado negativo ayuda a limpiar todos estos otros que estaban... que están bien, pero algo les han hecho para que cambien su superficie y parezca que están mal, ¿no? Entonces, ahí no sabemos, ¿cómo hace para que estos parezcan viejos? ¿Cuál es la señal? Es nuestra pregunta y es lo que queremos descubrir. Una última pregunta y es algo más histórica, pero quería saber tu opinión sobre esto. Desde el punto de vista, ahora completamente mediático, cuando se habla de malaria. Todas las veces que se ha hablado de la vacuna, del resultado, y en particular me viene a la cabeza el episodio de, ahora ya no sé cuántos años hace, pero la famosa patente de Patarrollo, ¿qué es lo que sucedió allí? Porque todavía hay, creo que el ruido mediático, hay mucho eco mediático todavía. Sí, hay siempre, ha habido diferentes booms de vacunas, ya lo tengo, ¿no? Algún científico dice, ya lo tengo porque he cogido un número relativamente pequeño, claro, para empezar a probarlo, y he visto que se han protegido 3 o 4 de 5 o 7 de 10 o qué sé yo. Y esto pasa cada 10 o 15 años y entonces, claro, la prensa y los medios lo distribuyen como, ya está aquí la vacuna de malaria. Sí. Y mis amigos me dicen, Ana, no vas a tener nada en qué trabajar, ¿qué vas a hacer ahora? Y esto realmente, pues lamentablemente no es así, o sea, no es lo mismo proteger a 4 personas controladamente a las que tú les estás inyectando exactamente el mismo parásito para el que tú has hecho la vacuna y las estás controlando. Esto siempre cuando se prueba en poblaciones más grandes, pues los resultados bajan, si con estos grupos pequeños la protección a un poco del 70 o 80%, cuando va a una población se baja a veces al 0%, al 10, al 20, los mejores números son del 30%, que es la vacuna de RTSS que se ha desarrollado hace poco tiempo, bueno, Pedro Alonso en España, la empresa GSK, y esto, bueno, en otra enfermedad no se contemplaría una vacuna que protege el 30%, pero en malaria, estamos hablando de malaria, es decir, bueno, en algunas zonas, en algunos casos, igual como otro factor, se podría empezar a utilizar esta vacuna, que sabemos que, bueno, es muy limitada la protección, pero algo hace. Y entonces, hay ya un balance de coste-beneficio, realmente debemos invertir el dinero en una vacuna que produce este nivel de producción, de protección, o mejor nos gastamos el dinero en más mosquiteras, entonces ahí ya los epidemiólogos tienen que ver por dónde tirar. Si hubiera una vacuna con un nivel de protección más alto, pues claro, ¿no? Pero es, pues esto, es difícil. Es difícil, el parásito, es una enfermedad distinta a las otras, en el sentido en que la gente tiene malaria una y otra vez y otra vez, y no te protege haberlo tenido antes. Hay otras enfermedades que se pasan una vez en la vida y ya está, ya pasé la sanación. Pero la malaria no. Entonces, la misma enfermedad tiene estos mecanismos que inhiben la protección. Las personas, por ejemplo, los adultos en África, que ya han pasado la infancia, ya han conseguido tener una pequeña protección que hace que ellos tienen el parásito, lo controlan, vamos a decir, y no se enferman. Entonces, tienen los niveles bajos de parásito, que son un problema en la transmisión, pero ellos también. Estas personas se salen, viajan, vienen aquí unos cuantos años, ni siquiera dos años, vuelven de vacaciones y agarran malaria y acaban en el hospital, porque han perdido hasta esa pequeña protección que controlaba el parásito, la han perdido en un año o dos. Ha habido casos también de desplazamientos, de poblaciones en África por guerras y por problemas, han ido a una zona que no tenía malaria, menos endémica, han vuelto y los adultos han vuelto a ponerse enfermos, que no se enfermaban desde que eran niños. Luego, hay algo que malaria modifica el sistema inmune para que no lo recuerden también, para que sea esta memoria, como se llama, la memoria inmune es muy mala, la memoria inmune respecto de malaria. Bueno, pues doctora Ana Rodríguez de Enguayú, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti. Y ahora vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos en CST con más ciencia, salud y tecnología. Gracias.